Buenos días participantes en este panel sobre la innovación y la consecución de los objetivos climáticos. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que lleva por título la visión de los agentes empresariales. Estaréis conmigo que es una mesa de lujo y de excepción. Después de haber escuchado al profesor Doblaré hablar sobre la innovación, esta visión empresarial que hoy vamos a tener aquí yo creo que complementa sin lugar a duda lo que tenemos por delante. Tengo a mi derecha Nieves Cifuentes, responsable corporativo de medio ambiente Naturgi. A continuación Fernando Impuesto, director general de Nagas Emprende. A su lado Fernando Sandoval, responsable del Hub de Innovación en Enel. Silvia Bruno, directora de Tecnología de Red Eléctrica de España. Y Félix Gómez, subdirector de Calidad e Innovación de CLH. La verdad es que en estos días y un poco siguiendo el hilo del profesor Doblaré hemos escuchado, personalmente quiero compartir con vosotros dos aspectos. Uno, lo que tristemente escuchamos ayer, que hemos retrocedido tres posiciones en el índice europeo de innovación y no es que me preocupe ocupar una posición u otra y tampoco los criterios con los que nos miden, ¿no? Probablemente si nos midieran con otros criterios y yo creo que Manuel lo ha mencionado en su ponencia, igual ocupamos otra posición. Lo cierto es que tengo la sensación y llevo pues casi más de una década trabajando en innovación que realmente no terminamos de creernos esto de la innovación. Nos parece estético pero yo creo que en este momento más que una cuestión de estética es una cuestión de supervivencia. Y Cotec la semana pasada presentó los datos de inversión en I más D y sorprendentemente, aunque no hemos mejorado en la inversión en I más D, sí que se nota una tendencia muy interesante y es que la décima que ha aumentado España con respecto al PIB, no recuerdo el dato, puede ser el 1,27, pues ahora es el 1,28, ¿no? De ese orden, no toméis el dato como cierto. Es por efecto del incremento en inversión en I más D empresarial y por eso esta mesa tiene hoy un significado extraordinario, porque por primera vez la innovación está cuajando, cuajando en las empresas en general y yo no tengo ninguna duda que en las empresas del sector energético en particular. Y voy a hacer, vamos a intentar hacer cuatro rondas de preguntas con el permiso de Félix que sé que se tiene que marchar a la una y esto va a depender de si tus compañeros son diligentes respondiendo. Así que yo esperamos todos respuestas cortas, rápidas, que nos permitan hacer estas cuatro preguntas y voy a empezar con una muy genérica que tiene que ver con esto que hemos contado, ¿no? Y va a ser común para todos vosotros, ¿no? Como empresas energéticas y después de haber escuchado pues este ímpetu que tiene la empresa en materia de innovación, ¿cómo pensáis? Supongo que pensáis que la innovación desempeña un papel estelar en la búsqueda de soluciones en este momento tan interesante de transición energética. Entonces, es básicamente una pregunta genérica de opinión y voy a empezar en este orden, si te parece, Nieves. Uy, esta bandera se está moviendo. Así que te doy la palabra, Nieves, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues la innovación va a desempeñar un papel absolutamente crítico, ¿no? Yo creo que si vemos un poco los últimos informes que hace Naciones Unidas o la Agencia Internacional de la Energía está claro que hay una divergencia entre lo que es la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos climáticos. Todavía no hemos llegado a ese tope que tenemos que empezar a revertir. Las emisiones siguen creciendo aún y tenemos que conseguir reducirlas un 25% si no queremos aumentar estos dos grados centígrados de calentamiento o un 55% respecto a 2017 si queremos llegar a ese grado y medio que es un poco lo que los científicos, ¿no? El Panel Intergovernamental de Cambio Climático nos está pidiendo y nos está recomendando. Por tanto, es absolutamente fundamental que haya un cambio en el sistema energético industrial y también social, de comportamiento y de decisiones de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué papel va a jugar la innovación? Pues va a ser esencial, va a ser esencial puesto que hoy en día todavía no tenemos una solución. Dentro de lo que es el sector de energía se habla de la electrificación, pero está claro que la electrificación no va a ser suficiente. Con la electrificación no llegamos. No llegamos a conseguir, digamos, esa trilogía de la energía sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también económico y también desde el punto de vista social. Y esto yo creo que ya se ha tocado en la ponencia anterior y me parece absolutamente fundamental. El tema social. Hay que pensar, no hay nada más que pensar en lo que ha pasado en Francia con el impuesto al diésel, o sea, la transición energética o tiene una certa asociación social o nunca conseguiremos llegar a estos objetivos que nos estamos proponiendo. Yo creo que es también muy importante dentro de lo que es el sector energético que no dejemos atrás ninguna de las tecnologías. Es decir, la electrificación está fenomenal, pero no podemos apostarlo todo a una única carta. Tenemos que abrir mucho más. Tenemos que pensar en almacenamiento, no solo en baterías. Tenemos el almacenamiento hidráulico. Tenemos también las redes de gas como almacenamiento. Tenemos también que hablar de biocombustibles, de economía circular, de cómo transformar residuos de otras industrias e incorporarlos, convertirlos en energía e incorporarlos al sistema. Tenemos que hablar de movilidad, de movilidad sostenible, de captura y almacenamiento. O sea, tenemos que abrir un poco el espectro y pensar en soluciones bastante diversas. Y yo creo que tenemos que estar comprometidos todos, administración, empresas y también la sociedad en general. O sea, yo creo que el tema de la innovación social va a ser importante, pero incluso yo hablaría de la innovación política. O sea, van a ser necesarios nuevos marcos de gobernanza global y nuevas herramientas también para que todos los países pongan encima de la mesa las emisiones, veamos si reducen o no reducen. Y yo creo que para todo eso, pues la innovación va a ser absolutamente clave. Gracias, Nieves. Fernando, tenemos una mesa con Fernandos, así que empezamos contigo. Pues muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos. No sé si se me oye. Bueno, yo creo que todo el mundo, toda la audiencia conoce quién es Enagás. Básicamente, como sabéis, nos dedicamos al transporte y la logística del gas natural. Y cuando hablamos de innovación, para nosotros es en el medio plazo una cuestión de cambio de modelo de negocio. Y nosotros, al fin y al cabo, lo que estamos viendo en el horizonte a largo plazo, a partir del 2030, es que nuestro modelo de negocio sí o sí tendrá que cambiar, impulsado, como ha comentado antes Nieves, por una necesidad de descarbonización, en general, de la economía. Entonces, para nosotros la innovación es una cuestión de negocio, fundamentalmente. O sea, no es ni más ni menos que eso. Es una cuestión vinculada claramente a lo que es la estrategia de la compañía y tratando de buscar esas nuevas tecnologías o modelos de negocio que impliquen en el medio y largo plazo un cambio en la manera en la que desarrolla su actividad nuestra compañía. Y es así como estamos organizados. Sí que es cierto que nosotros distinguimos tres niveles de innovación o tres tipos de innovación, también basado en bastantes autores. Tenemos la innovación incremental, que es una innovación que hacemos basada fundamentalmente en la mejora de las eficiencias del negocio tradicional. Esa innovación la tenemos vinculada fundamentalmente en el negocio core actual, cómo mejorar procesos. Quizás el ejemplo que poníamos de la llave inglesa, el profesor Doblaré, estaría en ese ámbito. Pero cuando hablamos de una innovación para transformar el modelo de negocio y para ayudar a esta transición energética, vamos a otros dos tipos de innovación, que es la que llamamos adyacente y disruptiva. La adyacente estamos hablando en buscar nuevos módulos de negocio y la disruptiva incluso en buscar aquellos aspectos que entendemos que van a cambiar de manera radical o tecnologías que pueden cambiar de manera radical la energía. Creo que estamos ante un reto muy bonito, estamos tratando de colaborar en lo que yo estoy convencido que va a ser el gran cambio a nivel de lo que es la innovación en todos los segmentos, en el ámbito energético, donde vamos a tener un reto a nivel de la humanidad más importante. Y bueno, pues las corporaciones lo tenemos que tomar muy en serio en ese sentido. Nosotros consideramos también que no se trata de, porque he visto mucho en las antiguas ponencias tanto de José García Cabedo como del profesor Doblaré, me ha sonado, si me permitís, con unos datos muy interesantes, un poco a lo de siempre en términos de cuánto estamos dedicando a inversión, cuántos papeles se publican y demás. Y eso está, efectivamente, es una parte importante. Pero aquí no se trata, yo, nosotros consideramos que no se trata solo de invertir una cantidad, sino con qué calidad inviertes o con qué calidad desarrollas esa actividad. Y también el profesor Doblaré hablaba de la necesidad de conectar más el ámbito de las universidades con las empresas. Yo creo que es una parte importante que quizás a veces dejamos en ese modelo, es que para innovar tienes que tener propósito y sobre todo mucho incentivo. Y quizás los mecanismos de incentivo que, precisamente, en países más anglosajones se aplican de manera más clara, y ya desde la universidad, estamos hablando, por ejemplo, del modelo americano, donde ya desde un primer momento el capital riesgo entran en las universidades, entran en los distintos departamentos para realmente poner dinero para facilitar esa investigación. Pero desde ese minuto uno, vincularlo claramente a la generación de negocio y también vincularlo a una generación, por supuesto, de un incentivo muy positivo para los equipos de investigación, esto es un modelo de vincular claramente lo que es la investigación con el resultado. Nosotros creemos que hay dos mundos ahí que están un poco separados, no solamente en el mundo de la educación, sino también en el mundo de la empresa. Nosotros los famosos departamentos de I más D están muy bien, hay que desarrollarlos, pero hay que vincularlos rápidamente a la cuenta de resultados. Cuando digo cuentas de resultados no hablo de corto plazo, todos podemos tener la cuenta de resultados a 10, 12 años, pero perseguir desde el primer momento ese resultado. Entonces, bajo ese modelo, en Enagás hemos creado Enagás Emprende. Enagás Emprende no deja de ser una herramienta precisamente de inversión, de desarrollo de proyectos, bajo esta óptica de tratar desde un primer momento invertir y vincular el modelo de innovación al modelo de negocio. Nosotros en este caso, si me permitís acombrar un poco, básicamente tenemos dos líneas de actuación. Por un lado, a partir de una definición clara de los verticales donde queremos innovar a nivel de lo que vemos que va a ser el futuro, nosotros ahí hablamos fundamentalmente de la economía del hidrógeno, hablábamos de biogás, hablábamos de movilidad sostenible, hablábamos de almacenamiento energético. Una vez fijados esos verticales, trabajamos en dos líneas. Una línea es la línea interna, que básicamente a partir de capacidades internas y tecnologías internas existentes, fomentamos el desarrollo del modelo de negocio. Por esta vía hemos creado ya ocho compañías, porque son compañías de startups internas que creamos, donde desde el primer momento vinculamos una inversión, vinculamos un equipo, los propios empleados son socios, son socios de estas empresas. Nuestro consejero legado gusta decir que el incentivo es importante, y que tienen que invertir la moto o el coche para, si la cosa sale bien, cambiar de casa o comprarse una casa nueva. Es decir, tienen que tener equipos pequeños, muy incentivados, desarrollando tecnologías desde el principio con capacidades internas. Ahí hemos creado ocho modelos, ocho empresas en distintos ámbitos, y digamos, es una de las piernas angulares donde más nos apoyamos. Y luego está la parte externa, evidentemente, la parte de innovación abierta. Nosotros lo que estamos viendo, y también hay un poco de estrategia, y es un poco también un debate que luego podremos tener. Estamos viendo que la innovación al final, lo que estamos viendo en nuestro entorno, es que se va a tratar más de integración que de invención. De integración de tecnologías y conocimiento existente en tu modelo de negocio, más que ponerte a inventar cosas nuevas. Entonces, bajo esta óptica, el modelo de innovación abierta, de adquirir capacidades externas, tecnologías externas, o invertir en tecnologías externas, es el modelo que apostamos. En ese sentido, hemos desarrollado ya cinco inversiones, en cinco compañías distintas. Y, bueno, pues del ámbito corporativo, lo que estamos buscando es precisamente facilitar la integración de esas tecnologías existentes en modelos de negocio apoyados en nuestras capacidades, en nuestras infraestructuras, en nuestras capacidades técnicas, nuestros canales de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues efectivamente, por resumir, por supuesto que es el momento de innovar. Tenemos un reto enorme, es un reto yo creo que a nivel de la humanidad inmenso, en lo que es la transición energética, y hace falta que las corporaciones nos pongamos ya a ello, a pesar de que podamos estar disfrutando en el corto plazo de unas buenas cuentas de resultado, tenemos que ver el largo plazo e invertir de manera decidida ya. Gracias, Fernando, por esas pinceladas, nos avanzabas un poco más, ¿no?, sobre la innovación en Enagas. Fernando, cuéntanos en Enel o Endesa, Enel, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, como todos sabéis, Enel es Endesa en España y Portugal, somos una multinacional italiana presente en más de 30 países, llegando cerca de 73 millones de usuarios finales de energía, 70 millones de clientes, con lo que somos un actor muy relevante en el panorama eléctrico a nivel mundial. Y por esto estamos comprometidos con la transición energética, estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en concreto con seis de ellos, los que van desde cambio climático y acceso de la energía para todas las personas, hasta aquellos relacionados más con temas de educación, por ejemplo. Y no solamente esto, sino que a nivel compañía consideramos que la innovación no puede ir desligada de la sostenibilidad, con lo que el área como tal de innovación en la empresa se llama innovability, que es la fusión de los conceptos de innovation y de sostenibilidad. Con esto no tenemos un director general de innovación, tenemos un director general de innovability que mira por las dos funciones y que de alguna manera lo que pretendemos es que todo lo que hacemos a nivel de innovación sea sostenible. Es la innovación para y por la sostenibilidad. La sostenibilidad tanto para la empresa, por supuesto, como para todos los stakeholders, no solamente accionistas, sino sobre todo las comunidades y los territorios en los que estamos presentes. Con lo que todos los proyectos de innovación procuramos que siempre se involucre esta parte de sostenibilidad y se involucre también la parte de economía circular dentro de lo que hacemos. Para conseguir esto tenemos un área de innovación completamente descentralizada, un área de innovación que se acerca a la realidad de negocio. Tenemos cinco líneas globales principales de actuación. Cada una de estas líneas globales tiene su propia área de innovación. Un área de innovación que está cerca de negocio, con lo que conseguimos identificar las necesidades de negocio y proveer a negocio de soluciones que están ajustadas a su realidad y ajustadas en tiempo. Tenemos además áreas de innovación en todas las áreas de soporte. Cada una de estas áreas de innovación, tanto de las líneas de negocio como las áreas de soporte, reportan a los directores generales de cada una de las líneas de negocio, pero de manera matricial también reportan al director general de innovación. Con lo que desde el área holding de innovación, lo que hacemos es definir políticas, coordinar, agregar esfuerzos y de alguna manera proveer servicios a las áreas de innovación de cada una de las líneas de negocio. Yo en concreto pertenezco a uno de estos grupos de soporte, al que denominamos los NL Innovation Hubs. Somos 10 Innovation Hubs alrededor del mundo que tenemos como responsabilidad principal ayudar a las líneas de negocio a identificar soluciones basadas o desarrolladas por startups o por pymes que puedan ayudar a resolver esos retos de innovación que ellos han identificado. El primero que creamos fue en Israel, como todos sabéis, la Startup Nation, y como el modelo funcionó, pues luego se han creado en Silicon Valley, hemos creado en Moscú, tenemos tres en Italia que no son solamente hubs sino también laboratorios verticalizados trabajando en temas de renovables, en temas de generación térmica y de distribución. Tenemos el de Madrid que es el que llevo yo desde donde hacemos scouting a nivel europeo, exceptuando Rusia e Italia donde tenemos los otros hubs europeos y tenemos también Brasil y Chile donde se hace mucho desarrollo a nivel local teniendo en cuenta la relevancia que tiene para el grupo Latinoamérica. Y por último, hemos abierto en Boston hace un mes con lo que tenemos cubierto ya no solamente el mercado de Silicon Valley sino también los ecosistemas de Boston, Nueva York y Toronto que hemos identificado que son muy potentes a nivel de soluciones B2B. Conclusión, la innovación es parte fundamental de nuestro negocio, innovación abierta es por lo que apostamos, no solamente innovación con startups, que es la parte que llevo yo, sino innovación a nivel, sino también innovación con otros actores, universidades, centros tecnológicos con grandes players del sector. Esto es responsabilidad del área de innovación de cada una de las líneas de negocio, identificar quién es capaz de proveer una mejor solución a un problema determinado y siempre involucrando la variable innovación y sostenibilidad en todas las actuaciones que hace la compañía. Gracias, Fernando. Muy interesante vuestra visión. Silvia, tu turno. Hola, gracias. Somos el transportista y operador del sistema eléctrico en España, somos transportistas en Chile y Perú y somos el primer operador de fibra óptica oscura también en España. Entender que esa posición nos deja como actores clave, tanto en la transición energética, lógicamente, como también en el desarrollo de las telecomunicaciones. Y desde ese punto de vista, la innovación y con una visión más holística, el desarrollo tecnológico, es clave dentro del grupo Red Eléctrica. Y es tan clave que hay una nueva apuesta por ella, que ahora os daré algún detalle, para relanzar y acelerar ese posicionamiento en innovación y en desarrollo tecnológico que se suma al que ya venía realizando el grupo. La transformación energética, yo creo que la transición energética hay que sumarla a otras transformaciones que están ocurriendo simultáneamente, porque el mundo tal y como lo estamos viviendo actualmente, se compone no solamente de la transformación energética por los objetivos de cambio climático, sino de la transformación tecnológica. Tenemos una disrupción enorme de nuevas tecnologías y la adaptación de la sociedad a las mismas, que no solo lleva a saberlas usar, a saber cuál es el mejor vector tecnológico, sino también a cambios en modelos económicos. Estamos viendo relaciones económicas distintas. Todo eso sumado a algo que es muy conocido por todos, pero que le añade un ingrediente adicional, que es la velocidad exponencial de ese cambio, hace que en la transición energética se aborde desde el punto de vista de también transformación tecnológica. Sabemos que el cambio climático no es la lucha contra el mismo, no es el capricho de unos pocos, sino que hay unos objetivos a nivel país y se marca una ruta muy clara, que es en 2030 debemos tener el 27% de integración de energías renovables a nivel Europa y a 2050 el 100% de energías renovables en el sector eléctrico. Eso lo que viene a significar es una descarbonización y la eliminación o sustitución de los combustibles fósiles tradicionales por energías renovables. En todo eso, la innovación, evidentemente, juega y está jugando ya un papel clave. La apuesta del grupo Red Eléctrica pasa por la electrificación. La electrificación, porque a través del sector eléctrico, se puede integrar, es el principal vector de integración de las energías renovables, pero también hablando y tomando lo que estaba diciendo Nieves sobre ese aspecto social, el colocar al ciudadano en el centro, quiero decir, la transformación, la transición energética, tiene que tener como vector principal también el ciudadano en el centro, haciendo esa transición justa, a través también de un acceso, un mayor acceso a la información y, por otra parte, también una gestión activa e inteligente de todos los procesos que redundan en esas eficiencia energética que también acompañan la transición. Para ello, el grupo Red Eléctrica, ¿por qué ha apostado? Pues, aunque podremos desarrollarlo un poco más adelante, en el plan estratégico recientemente aprobado, hay uno de los ejes fundamentales que se basa en la creación de una sociedad que ya está creada, cuyo objeto es acelerar la innovación tecnológica para facilitar la transición energética y el desarrollo de las telecomunicaciones. A lo que aspiramos, como aspiración, es al final posicionar el grupo Red Eléctrica como un actor clave para hacer el mundo más inteligente, conectado y sostenible. ¿Y eso a través de qué? Pues, a través de innovación abierta. Yo creo que, a día de hoy, todos somos conscientes que, innovando internamente, llegamos hasta un nivel, pero, sumando capacidades externas de distintos actores, podemos llegar hasta un nivel superior. Esas relaciones han cambiado. También, antiguamente, las corporaciones tradicionales se relacionaban fundamentalmente con corporaciones más tradicionales. Ese modelo de relación ha cambiado y tiene que aportar valor a ambos, tanto a la gran corporación como a la pequeña startup o el agente social del tipo que sea. Y, fundamentalmente, a través de un proceso de innovación abierta, lo que queremos es atraer las ideas en la fase en la que se encuentren, no perdiendo de vista los objetivos que hemos dicho, que, en nuestro caso, es ser un actor fundamental en la transición energética y en el desarrollo de las telecomunicaciones. Para ello, lo que estamos haciendo es estableciendo programas para que, según el grado de madurez, donde pueda llegar una idea, sea, insisto, interna o externa, podamos tener programas de aceleración, de incubación, de cocreación e, incluso, de escalado. El escalado basa para poner en valor, visibilizar y monetizar también los desarrollos tecnológicos que estamos haciendo y que no solamente pueden ser útiles para una empresa del grupo de redes eléctricas, sino que pueden ser útiles para el conjunto de la sociedad. Se trata también de, yo estoy muy de acuerdo, debe estar muy ligado a los modelos de negocio, si no se pierde el foco fundamental y, además, debe tener una medición y una monetización y capitalización de la misma de una manera muy evidente, aunque nos demos tiempo para trabajar en dichos valores y en dicho retorno de esa innovación, pero, en cualquier caso, es imprescindible que así esté medida. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, es un eje clave para seguir avanzando. Gracias, Silvia, por ir construyendo sobre este debate. Félix, tu turno. Cuéntanos. Después de las dos presentaciones de esta mañana y del turno de los anteriores ponentes, yo creo que queda solo por debatir sobre si POP hay que ficharlo en el Madrid o no. Me parece que lo demás está todo ya debatido. Quizás solo reiterar un poco las que pueden ser las ideas fundamentales que se han puesto a lo largo de la mañana sobre el tema de innovación y transición energética. Sin duda, la innovación tiene que jugar un rol fundamental en la transición energética. La respuesta es sí, podría parar ya. Pero es que no es diferente de lo que ha pasado nunca a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre que ha habido un cambio rupturista en la historia de la humanidad siempre ha tenido que ver con un desarrollo tecnológico. Lo que pasa es que el desarrollo tecnológico que nos ocupa ahora tiene entornos de buca que las podemos hablar a lo largo de la mañana de volatilidad, ambigüedad, indertidumbre, complejidad. No es nada diferente. Hay un salto tecnológico y la innovación tiene que estar ahí. De hecho, si tiramos de autores de disciplina diferentes de lo que son la propia innovación, quizás por romper un poco el relato de toda la mañana, Echevarria, cuando habla, es un autor referente en el coaching ontológico, cuando habla de cambio de las personas dice que hay dos maneras de desanclarnos del status quo. Una es el aprendizaje y otra es la innovación. O sea, que si queremos introducir un cambio rupturista o aprendemos o innovamos. No queda más. El aprendizaje visto, además, no son cosas muy diferentes. Entonces, tenemos que aprender, ya se ha hablado esta mañana de cómo se aprende, aprender en el sentido más amplio, generar conocimiento, internalizar conocimiento, socializar conocimiento. Y innovar, pues como hemos dicho, a lo largo prácticamente de todas las intervenciones. Se innova desde innovaciones pequeñas, con el ejemplo que habéis puesto de mejora continua, hasta innovaciones radicales y transformaciones. Yo, en ese sentido, cuando hablo de esto, me gusta poner una metáfora que igual resulta útil. Yo creo que la innovación es la integral de la mejora continua y que la mejora continua es el límite de la innovación cuando el cambio tiende a cero. Por eso está siempre en el mismo saco, lo contemplamos siempre dentro de la misma función, aunque las herramientas y las metodologías son diferentes. Entonces, por centrarnos en la pregunta que se ha planteado, es innovación como palanca primordial en la transformación energética, innovación de cualquier naturaleza, de cualquier entidad y quizás desde el punto de vista técnico sí incidir en dos cosas que se han mencionado primero. La neutralidad tecnológica, es decir, es verdad, a ver, ya decía Gary Hamel que la estrategia no consiste en predecir el futuro, sino en preparar tu organización para un futuro que no puede ser previsto. Y eso es lo que nos pasa aquí, no sabemos cómo va a ser el futuro. Entonces, tenemos que innovar hacia dónde, tenemos que estar preparados y para eso hace falta neutralidad tecnológica. Entonces, eso es importante. Otra idea que también ha salido y que creo que es importante resaltar ahora es el cambio de paradigmas. Se mencionaba, yo creo que es la razón por qué no se ha invertido hasta ahora tanto en innovación energética o en transformación energética. Fijaos que lo que está pasando ahora no es nada diferente de lo que ha pasado en las revoluciones industriales anteriores, ¿no? Primera revolución industrial, hierro, tertio, vapor con el carbón como paradigma. Segunda, el sistema electromecánico-químico con el combustible paradigmático que era el petróleo. Ahora lo que estamos haciendo es un cambio de paradigma en la fuente primaria de energía. Lo que pasa es que lo que yo creo es que el nuevo paradigma es que no hay paradigma. Quizás eso es lo que sea diferente. O sea, no cambiamos a un paradigma energético sino a un nuevo paradigma en el cual no existe el paradigma. Y eso es curioso porque tiene que ver también con cómo evoluciona la sociedad y con cómo evolucionan las empresas. Y evolucionan hacia sistemas complejos. Al final la sociedad cada vez es más compleja por ahí lo del entorno buca. Somos sistemas complejos. Y eso es muy relevante. Es muy relevante desde el punto de vista de la gestión de la innovación y desde el punto de vista de cómo las organizaciones pueden responder a la complejidad externa. Y eso es apasionante. Si la complejidad externa está aumentando ¿cómo la empresa puede responder a ella? Y es un paradigma que es el de complejidad mínima requerida. Es decir, las empresas tienen que ser como mínimo tan complejas desde el punto de vista del conocimiento como es el entorno en el que se desarrolla. Fantástico decir, una empresa tiene que promover la complejidad interna para hacer frente a la complejidad externa. Entonces yo creo que esas son ideas fundamentales porque luego se ha hablado de un montón de cosas que son interesantes. Sería reiterarnos en ellas y que tenga posibilidad de comentar las otras intervenciones. Gracias, Félix. Dos cosas de esta primera ronda. ¿Vamos bien de tiempo? Segunda cosa. Yo creo que si miro las palabras que más se han repetido desde luego son innovación, negocio, innovación abierta, pero quiero ahora descender un poquito más para entrar en harina. Porque, por un lado, la innovación es una carrera de fondo, pero en un mundo donde todo cambia muy rápidamente, donde el futuro no se puede prever, o por lo menos es bastante difícil de prever, y donde yo imagino que vosotros aspiráis a seguir existiendo de aquí a cien años. Entonces, ¿cómo encajar la innovación que es esencial, que es el eje, pero que es una carrera de fondo, con esta estrategia a medio y largo plazo? No estoy hablando de lo que vais a vender mañana, sino una empresa energética que aspirará a trascender la transición energética, a sobrevivir con unos nuevos modelos de negocio y de relación que se han puesto ya sobre la mesa. Y para eso voy a cambiar el orden. Y entonces, yo creo que voy a empezar por los Fernandos. Más que nada para no incidir en las últimas personas que han hablado. Entonces, no sé, Fernando Sandoval, en él, nos... Bueno, el segundo Fernando ya se va preparando, porque... Vale, entonces, nos cuentas un poco cómo ve en él esta paradoja, porque en el fondo no deja de ser una paradoja entre la rapidez y la existencia, la transición. Yo creo que has dado en el clavo en la necesidad de ser rápidos y lo que toman, el tiempo que toman los cambios en un sector como el nuestro. Y esto es algo que nosotros hemos vivido en el pasado y que de alguna manera lo estamos solucionando con la innovación abierta, valga la aclaración. Cuando nosotros nos aproximamos a una startup, lo hacemos no solamente por la solución que es capaz de traer, normalmente nos aproximamos a ellos porque están a la vanguardia, están en el estado del arte, tanto a nivel tecnológico como a nivel de modelos de negocio, sino también nos aproximamos a ellos porque son mucho más rápidos que nosotros, son mucho más ágiles y tienen mucha más capacidad de llevar al mercado rápidamente sus soluciones. entonces aquí es donde vemos realmente la posibilidad de establecer una relación win-win con la startup en el sentido que por un lado somos capaces nosotros de traer innovación a la casa, pero por otro lado que sobre todo lo que buscamos la startup sea capaz de crecer con nosotros. Algo que no he dicho antes es que nosotros no tenemos un modelo de aceleración o un modelo de inversión en startups como tienen otras grandes empresas. nosotros lo que buscamos es este modelo de colaboración, buscamos que al final la startup se convierta en un proveedor del grupo Enel y que gracias a ser proveedor del grupo Enel crezca de manera rápida y esa es nuestra manera de lo que buscamos como contribución a la startup. Antes decías cómo tomar posición en estos cambios que vienen. Voy a poner dos ejemplos y dos ejemplos que no han sido de alguna manera han sido startups en su día pero la verdad es que hemos entrado en ellas cuando ya eran startups creciditas y eran mucho más que scale-ups y es el posicionamiento que hemos tomado en movilidad eléctrica y el posicionamiento que hemos tomado en flexibilidad y gestión de la demanda que son dos de los mercados de futuro para el sector eléctrico. A nivel de movilidad eléctrica hemos tenido claro desde hace muchos años que era un sector en el que queríamos estar no en el sentido de participar como tal en el desarrollo de los coches eléctricos o de los modelos de negocio de coches eléctricos sino cómo preparar nuestras redes y cómo poder cómo poner a disposición de la movilidad eléctrica nuestros activos y por tanto hemos entrado en todo lo que tiene que ver con plataformas de recarga y con cargadores eléctricos y para ello nos hemos apoyado en la compra en la adquisición que hemos hecho de una empresa americana hace un par de años que se llama eMotorWorks con quienes estamos desarrollando todos los cargadores que se van a desplegar a nivel mundial en el grupo y la plataforma que no solamente va a gestionar la carga sino además va a permitir que seamos capaces de proveer servicios de valor añadido a los usuarios de los vehículos eléctricos alrededor de estos activos que estamos desplegando hoy en día tenemos más de 50.000 cargadores de vehículos desplegados a nivel mundial en España estamos hablando de un plan para instalar 8.500 en vía pública de los que más o menos 2.000 tienen que darse entre a final del próximo año y el resto en los dos años siguientes y no solamente la instalación de estos puntos de recarga en vía pública sino también instalación en parkings privados con lo que esperamos que al final de los próximos 5 años haya alrededor de unos 90.000 puntos de recarga que hayan sido instalados por el grupo ENEL en España tenemos ya actuaciones por ejemplo en Chile donde hay más de 100 vehículos eléctricos en Santiago de Chile que están funcionando gracias a los sistemas de recarga que ha implantado el grupo ENEL y ha además ayudado en todo el desarrollo del sistema de movilidad y luego hablando de temas de flexibilidad y de gestión de la demanda hemos comprado también en el grupo hace un año y medio de dos años una empresa americana que se llama ENERNOC líder en plataformas y en mercado de gestión de la demanda con lo que nos ha permitido no solamente entrar en el mercado en países donde ya está desarrollado y permitido como Estados Unidos como Japón por ejemplo sino prepararnos para cuando la regulación lo permita en Europa esto es algo que el grupo también está haciendo se está preparando desde ya para poder entrar en los diferentes mercados que vienen en el tema de autoconsumo en España sin ir más lejos hasta hace no mucho pensar en autoconsumo en España era complicado sin embargo el grupo viene preparándose desde hace dos, tres años con una propuesta de valor para cliente final tanto a nivel de asesoría como de instalación como de gestión de paneles solares precisamente para esto para estar preparados cuando llegue el momento y poder entrar en el mercado con una solución de manera rápida Muy interesante Fernando seguro que el ejemplo de Nagas Emprende puede añadir más experiencia a la materia Fernando cuando quieras si hablabas de agilidad nosotros dentro de Nagas existiendo un poco lo de antes que no se trata de qué innovar que yo creo que está todo el mundo de acuerdo en qué hay que innovar sino también en cuál es la estrategia o cómo innovar cómo lograr esa agilidad nosotros creemos un poco en el modelo de organizaciones duales esto está muy bien explicado por algún autor como Eric Ries en un libro que se llama The Startup Way bastante recomendable una organización tiene que tener por un lado la capacidad de ejecutar su core business de manera efectiva ágil determinada nosotros nos gusta llamarnos operadores prurentes y razonables yo creo que compartimos ese lema con alguno más de que está en la mesa pero a la vez de tener ese core business y ese desarrollo bien enfocado y bien orientado a su cliente orientado a la eficiencia tiene que tener otra parte de la compañía innovando y pesando en el futuro alguien habla también de la teoría de los motores que es un motor un barco si son de tirar una parte de un motor uno de los motores empieza a dar círculos para avanzar pues hace falta un poco esta dualidad y es un poco la apuesta que tenemos el tratar de organizar la compañía por un lado en los aspectos más de negocio tradicional desarrollo internacional etcétera y por otro lado otro vector dedicado a estas nuevas aventuras hay un quizás el más famoso autor de innovación abierta que es Henry Chesburg que tuvimos ocasión de conocerle personalmente hace unos meses cuando le preguntábamos sobre su modelo y sobre las dificultades que hay en la implantación de innovación dentro de una gran corporación que efectivamente como sabéis todos hay temas de barreras culturales hay temas de aversión al cambio riesgo etcétera él nos comentaba que uno de los errores de su libro famoso la innovación abierta era que había precisamente infravalorado esos frenos internos a la innovación a hacer cosas nuevas dentro de un proceso ahí me equivoqué y de hecho incluso le pregunté bueno ¿y cuál es la solución? y él pues todavía era más radical en este planteamiento igual decía no es que tiene que estar completamente separado si realmente buscamos una innovación efectiva y realmente experimentar tiene que estar completamente separado antes comentaba Silvia que han creado una empresa también que igual no sé si va por ahí los tiros o no pero de alguna manera la manera de digamos lograr esa agilidad y ese nivel de riesgo que te pide la innovación requiere una implantación distinta a nivel organizativo y es la apuesta que tenemos igual si equivocada o no que en esto puede haber debate y puede haber distintos modelos pero nosotros estamos apostando por esto de hecho lo que creamos es el modelo también conocido a nivel de sandbox nosotros dentro de una compañía como la nuestra cotizada con unos lógicamente accionistas que tienen unos bueno pues están invirtiendo en un negocio donde bueno pues se le busca un retorno estable es un negocio de infraestructuras pues invertir con esos criterios en nuevas aventuras en nuevas empresas en nuevas innovaciones no encaja por eso hemos creado el modelo sandbox que evidentemente se alinea también con el modelo de la empresa de tal manera que tenemos esta parte de la compañía que sigue a innovar sigue por supuesto las políticas de la compañía en términos de medio ambiente sostenibilidad recursos humanos pero no sigue ni un solo procedimiento de la compañía partimos del hecho de que los procedimientos de Nagas creemos y estamos muy contentos de ellos y la relación que están muy bien diseñados y funcionan muy bien para nuestro negocio tradicional para nuestra expansión internacional también estamos ya en ocho países pero que esos procedimientos esos procesos no están adecuadamente desarrollados para abrir los canales de innovación que te requiere este entorno tan cambiante entonces bueno pues este este sandbox lo que hace es que de alguna manera pues aísla el riesgo en términos entonces el famoso que lo explican los teóricos de esto es el arenero donde creas una zona donde el que está innovando pues no se hace daño el niño hace daño pero también más importante todavía tampoco salpica arena a los papis que están mirando tratas de aislarlo de esa parte entonces nosotros creemos que eso es muy importante vector de negocio y crear organizaciones que realmente puedan permitir nosotros si tienes que utilizar los precientos de compra de la compañía que están muy bien diseñados para comprar o para dotar de recursos a proyectos de innovación pues los plazos serían bastante 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 largos porque evidentemente pues están preparados para grandes inversiones nosotros inversión media son 400 millones de euros la inversión media de una startup o de una innovación pues estamos hablando de compras desde 100.000 150.000 euros o incluso menores o menos entonces de alguna manera hemos optado por ese por ese modelo de organización dual para asumir ese reto de la de la de la agilidad Félix eras tú el que nos hablaba de este futuro incierto de este cambio de paradigma y elabóranos un poco más esto como encardina con un medio largo plazo dentro de la compañía a ver que existe un cambio de paradigma yo creo que es una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo no hay poca discusión sobre eso podemos discutir si el paradigma será un monoparadigma o puede ser un multiparadigma nosotros pensamos que será un multiparadigma de hecho hasta la Unión Europea cuando hace los análisis en profundidad de la visión 2050 establece cinco escenarios que luego son ocho en función de las combinaciones de los mismos y yo creo que no hay nadie que sea capaz de decantarse por ninguno entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros desde el punto de vista de compañía para afrontar ese multiparadigma? yo creo que hay una cosa que es básica es que intentar afrontar cada uno de los posibles escenarios desde el punto de vista de la explotación de los que son sus competencias esenciales es verdad que nosotros históricamente si hemos sido yo creo que razonablemente lo decía Jorge Alanza esta mañana hemos sido razonablemente eficientes aplicando la innovación a lo que es la innovación de proceso en la búsqueda de la eficiencia nosotros bueno eso ya lo dice el manual de Ollo producto de servicio proceso sistema de gestión sistema de comercialización entonces en prácticamente todo hemos sido bastante eficientes pero sobre todo en proceso hemos sido muy buenos haciendo procesos eficientes incluso aplicando la I más D para hacer procesos eficientes desde el punto de vista de la innovación para el desarrollo de productos o servicios la verdad que no tenemos tanta cultura como la tenemos en la búsqueda de eficiencia y eso es lo que nos enfrentamos ahora desde el punto de vista estrictamente tecnológico lo que yo creo que tenemos que hacer es aprovechar nuestras competencias esenciales para abordar los escenarios y como dicen la escuela francesa de perspectiva tecnológica no se trata solo de estar preparado para el futuro que viene sino de hacer lo necesario para construir el futuro que más se adapta a tus necesidades o a tus oportunidades entonces dentro de esos escenarios un escenario de electrificación hombre nosotros podemos probar a meter electrones en un tanque de almacenamiento pero van a durar poco entonces ahí bueno buscaremos oportunidades hay algún nicho hay nichos de almacenamiento habrá que estudiarlos pero es complicado encontrar competencias que nos hagan distintivos en tecnologías eléctricas pero en los otros cuatro escenarios sí existen posibilidades si hay un escenario de economía circular ahí tenemos oportunidades en todo el waste to liquid o el waste to energy muchas oportunidades es la cuestión de explorarlas y ver en cuáles podemos ser competitivos si tenemos un escenario de power to liquid tenemos mucho que hacer ahí es decir cualquier cosa que al final se convierta en un fluido somos muy eficientes manejando fluidos entonces no renunciamos a ninguna posibilidad tecnológica incluso a construirlas entonces tenemos la economía circular nos viene bien como escenario tecnológico nos viene bien el escenario de power to liquid y por supuesto el hidrógeno el hidrógeno es un fluido y son muy buenos manejando fluidos es la cuestión de ver cuáles son los nichos de oportunidad porque el transporte de hidrógeno por oleoducto posiblemente tenemos menos acervo tecnológico puede tener enagas por ejemplo pero hay nichos en los que posiblemente sí tengamos competencias que construir y además tenemos una ventaja sobre enagas en el hidrógeno que nosotros somos CLH nos cuesta muy poco ser la compañía logística del hidrógeno casi las carpetas los bolígrafos todo eso nos valdría es una ventaja eso eso desde el punto de vista estrictamente tecnológico y desde el punto de vista organizativo hay poco que añadir casi todos tenemos los mismos mecanismos desarrollo de tecnología interna somos muy buenos incorporando tecnología es verdad que tenemos que mejorar el desarrollo de imágenes interno es un tema pendiente luego mediante qué mecanismo mediante startup es posible puede ser mediante departamentos adopt pues también estamos empezando es decir no tenemos el acervo que puede tener cualquiera de la otra empresa de la mesa pero es cierto que todas las posibilidades que hay tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista organizativo nos encajan yo quizás desde el punto de vista organizativo sí hacer hincapié en lo relevante de la cultura de la innovación dentro de la organización yo creo que históricamente como país seguramente y como sociedad tenemos malos componentes desde el punto de vista de la tolerancia al riesgo y la tolerancia al fracaso quizás en la organización sería bueno empezar a hacer movimientos culturales porque luego los movimientos organizacionales pues también tienes que hacerlos pero si no existe un cambio en los valores o en la cultura de la empresa es más complicado gracias Félix Silvia nos has dejado antes ahí con esto de esta sociedad que ha creado Red Eléctrica que seguro que tiene mucho que decir en esto de la estrategia a medio y largo plazo cuéntanos un poquito más encantada fijaros que cogiendo muchas de las ideas que hay aquí y como he dicho antes porque eso es una pieza clave aunque sea algo una frase muy recurrente lo de la esponsorización al más alto nivel en el caso del grupo Red Eléctrica se visibiliza en que es un eje del plan estratégico la sociedad está creada y viene a impulsar como hemos dicho la aceleración en la innovación tecnológica se ha comentado ya el porqué uno puede preguntarse es necesario se puede hacer a través de otros instrumentos es verdad que la reflexión que ha llevado a que sea a través de un instrumento como es una sociedad es los retos tienen que hacer que por una parte las personas y la organización que nos ha llevado a ser lo que somos sigan siendo partícipes pero también las personas y la organización que nos ha llevado a ser lo que somos tienen que seguir prestando el servicio impecable de calidad que se nos exige a un operador de infraestructuras como es el grupo Red Eléctrica en el que la fiabilidad de los servicios que prestamos tiene que ser excelente como lo es entonces ahí influye un poco el lo hacemos a través de un instrumento que aprovechándose del talento interno porque esta sociedad no nace para estar alejada si estuviese alejada algo estaríamos haciendo mal el talento y el conocimiento existe internamente lo que queremos es acelerarlo sacar a personas os voy a hablar de alguna cosa muy táctica pero es que yo creo que es importante esta sociedad nace casi como una startup que es decir nace con una filosofía y una cultura nueva dotándonos de los mínimos recursos imprescindibles porque somos facilitadores y no queremos ser un elefante que nazca sin saber que vamos a necesitar a futuro para eso el talento interno nos dotaremos de manera adocrática de una estructura en la que si hacemos un proyecto vamos a poner un ejemplo de drones para mantenimiento de líneas los expertos en mantenimiento de líneas están en la dirección de mantenimiento pues tendrán que acompañarnos y ser los responsables del proyecto de innovación porque uno de los riesgos que hemos visto analizando muchos modelos que hay de otras compañías que han empezado antes o que lo han hecho de maneras distintas es tienes que tener la velocidad y para eso tienes que estar algo alejado de las funciones del día a día pero no puedes estar tan alejado que no se pasa a lo que se está dedicando el negocio y el negocio no te vea como un facilitador y un conseguir al final esos retos por eso ese mantra que nosotros repetimos y seguiremos repitiendo internamente de lo que queremos es acelerar la innovación para la transición energética y el desarrollo de las comunicaciones es también decirlo internamente quiero decir tenemos que ser facilitadores del negocio esa sociedad como os he dicho al nacer con esa cultura distinta establecerá esas relaciones también distintas que Fernando antes lo ha comentado muy bien cuando estás en un negocio de gestión de infraestructuras te relacionas a nivel de procesos y a nivel de establecimiento de relaciones de una manera determinada nosotros ahora podemos tener algo más de dinamismo y flexibilidad para hacerlo de otra manera cumpliendo por supuesto las políticas de la compañía faltaría más pero podemos acercarnos de una manera distinta actores a los que anteriormente no nos acercábamos y tampoco pudiéramos hasta resultar realmente atractivos uno de los cambios fundamentales es que nos tenemos que hacer atractivos el que tenga una idea muy interesante relacionada con flexibilidad o integración de renovables con ciudadano en el centro con electrificación de la sociedad con las áreas de impacto que hemos definido y las verticales tecnológicas tiene que identificarnos de manera global como alguien que le puede prestar una colaboración en la que el otro también gane por eso los programas que hemos concebido de los cuales algunos tenemos en marcha como un programa que la verdad es que nos está dando unos éxitos fantásticos que llamamos grid 2030 en el cual a través de ideas a nivel europeo hacemos un proceso de co-creación y con startups o centros de excelencia esas ideas se mejoran y al final se presentan para resolver retos y se financia se da soporte no solamente económico sino también a través de conocimiento interno se llega a soluciones que presenta la transición energética estableceremos esos programas tenemos la flexibilidad para establecer programas en función de las necesidades que tengamos evidentemente tiene que funcionar muy bien la conexión con los negocios muy bien me refiero en el sentido no solamente que nos vean facilitadores sino cuando la innovación no empieza a ser solamente interna sino que le añades mucha más innovación externa tenemos que ser pues muy muy ágiles en el convencer a los negocios que una idea que a priori no ha salido del propio negocio puede ser útil para afrontar los retos o los desafíos que tenemos entonces la sociedad la nueva sociedad lo que pretende es eso aprovechar el talento interno que existe y es enorme y como digo es muy importante que las personas que han ayudado a llevar un grupo donde están participen y colaboren de esa transformación pensamos que cuando una persona ha estado en un proyecto de innovación durante un tiempo a lo mejor ha salido de sus funciones se ha incorporado a la nueva sociedad para prestar ese conocimiento en los proyectos vuelve a su día a día pero vuelve no vamos a decir mejorado a lo mejor suena un poco ambicioso pero con unas maneras de hacer que sigue inyectando ese virus de la transformación y la innovación en la organización porque la mejor manera de hacerlo es con el ejemplo podemos pasar todos por mil cursos de formación pero al final cuando y con quién y cómo trabajes es lo que te hace cambiar en tu día a día una herramienta que yo creo que se ha comentado pero que creo que es de las más importantes es que también sirve para transformar la cultura de la organización en las partes en las que se quiera transformar como puede ser el todos podemos innovar todos podemos ayudar todos podemos colaborar tenemos que trabajar de una manera mucho más colaborativa de la que trabajábamos anteriormente y cuando tú empiezas a colaborar con una startup en el modo que sea vía aceleración vía participación y ves que lo primero que tienen son las ganas de hacer cosas y lo último que tienen son los recursos y muchas veces en las corporaciones nos encontramos que a veces parece que tenemos antes los recursos que las ideas joder ahí tiene que salir algo que solo puede ser beneficioso para ambos pues deseando seguir como evoluciona vuestra sociedad termino con nieves que seguro que después de ir a tus compañeros y nos puedes aportar sobre Naturgi como abordáis este reto muy bien bueno nosotros la innovación y un poco su relación con la estrategia lo abordamos como las luces del coche las de larga y las de corta luces de larga pues tenemos observatorios tecnológicos en los cuales participan 160 expertos de la casa y lo que van viendo un poco son las tendencias estas tendencias de alguna manera nutre a nuestras áreas de estrategia para hacer esas estrategias a largo ejemplo nuestro último plan estratégico 18-22 detectó tres grandes tendencias descarbonización es un poco el título de la mesa de hoy descentralización de la energía y digitalización a raíz de estas tres tendencias pues estableció una serie de objetivos estratégicos para el 2020 entre los cuales están una clara apuesta por las renovables estamos hablando de triplicar nuestra generación renovable apuesta por el gas natural licuado porque bueno sabéis que Naturgi somos una empresa integrada de gas y electricidad es decir nosotros proporcionamos trabajamos en la generación de electricidad generación distribución y comercialización y también en el gas distribución y comercialización de gas más servicios energéticos para nuestros clientes dentro del plan estratégico también está apostar por movilidad sostenible por eficiencia energética y por gas renovable pues una vez fijados estos objetivos estratégicos entra lo que llamaríamos innovación luces de corta las luces de corta es lo que nosotros llamamos innovación sincronizada con los negocios de la mano con los negocios definimos cuáles son las líneas estratégicas que son líneas en las cuales se van a desarrollar proyectos que van a estar esponsorizados y soportados por los negocios es una innovación muy ligada digamos a que tenga un efecto a corto medio plazo y aquí tenemos cuatro grandes líneas transición energética digitalización cliente en el centro e innovación en modelos de negocio y os voy a poner tres ejemplos el primero de ellos es el gas renovable pues como compañía de gas y con estos objetivos internacionales de ir descarbonizando el mundo de la energía nos encontramos con que tenemos unas infraestructuras de gas que llevan dentro un combustible que aunque hoy por hoy es el mejor no deja de ser un combustible fósil que a futuro pues se supone que tenemos que ir sustituyendo por otra cosa si queremos mantener estas infraestructuras y que tengan un valor pues aquí apostamos decididamente por lo que es el gas renovable de origen orgánico y la idea es muy disruptiva o sea la idea es coger unos residuos orgánicos que hoy en día se están gestionando de una manera no del todo correcta estos residuos orgánicos en la naturaleza son digeridos yo soy bióloga entonces llegan las bacterias los digieren y producen metano que tiene un efecto invernadero 25 veces del orden de 25 veces mayor que una molécula de CO2 pues esto lo hacemos de una manera controlada de manera que conseguimos un gas renovable de origen orgánico que luego sometemos a otro proceso porque el obtener biogás no es nuevo ya lo hacen las depuradoras pero ese gas no lo podemos inyectar en la red de gas puesto que es la concentración en metano es muy pobre hace falta un paso más que es lo que le llamamos el upgrading cogemos este gas lo concentramos para ser capaces de inyectarlo a la red que conseguimos pues muchas cosas en primer lugar podemos incluso ser un sumidero de gases de efecto invernadero que esto es vamos increíble o sea es decir estamos usando gas para eliminar CO2 de la atmósfera por otra parte estamos valorizando la lógica de economía circular valorizando unos residuos evitando unos impactos ambientales que estos residuos tienen y además creando una economía rural que potencia y evita un poco esta España vaciada en la que estamos hoy en día y donde estamos poniendo el presupuesto pues en esta etapa de upgrading que hoy por hoy todavía no salen los números hay que rebajar costes bueno pues estamos haciendo proyectos de innovación precisamente para mejorar esta última etapa ya tenemos varias plantas piloto segundo ejemplo el gas natural licuado pues el gas natural licuado es un vehículo excelente y un combustible excelente para sustituir porque la transición energética yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que esto va por etapas es una carrera de fondo donde en cada etapa va a haber unas tecnologías ya hemos hablado de neutralidad tecnológica entonces a corto el gas natural es perfecto para sustituir carbón para sustituir a otros hidrocarburos más contaminantes que pasa pues que el gas natural licuado no puede llegar a todos los sitios primero por un problema de velocidad o sea islas del caribe que van a ser una de las más afectadas por el cambio climático si queremos llevar ahí gas natural licuado actualmente son islas que dependen mucho de hidrocarburos petróleo sobre todo pues no llegamos a tiempo porque hay que construir unos pantalanes encima son zonas de coral con protecciones bueno muy complicado pues hemos desarrollado por ejemplo un proyecto que se llama el direct link que hemos desarrollado una plataforma que es flotante que evita tener que construir estos pantalanes que la construimos o sea en ocho meses está instalada y funcionando evita esos cuatro años de desarrollo ese coste y esos impactos ambientales que hay muchas zonas en las cuales sería absolutamente inasumible pues este es otro ejemplo de innovación muy aplicada y digamos muy imbricada con el negocio y el tercer caso y ya me voy aquí un poco más a lo social es un trabajo que está haciendo nuestra fundación está trabajando mucho en vulnerabilidad energética entonces ha tenido un enfoque muy innovador que es coger a estas personas que son vulnerables energéticamente coger a ONGs Cruz Roja ayuntamientos etcétera que trabajan con ellos crear las escuelas de la energía para que estas personas sean capaces de gestionar la energía que tienen adecuadamente para reducir su factura y en paralelo van a reducir el impacto ambiental aunque en este caso lo importante es más la economía que el impacto ambiental entonces hemos desarrollado un estudio con una universidad para ver actuaciones de bajo coste cosas muy sencillas poner alfombras poner teflón en las en las ventanas aislamientos muy fáciles o sea obras de bajo coste y alto impacto y hemos ido un pasito más allá es decir esto no lo va a hacer una empresa de la calle vamos a coger a desempleados los vamos a formar y además los vamos a cualificar profesionalmente para que sean ellos los que lo hagan entonces es otra manera de innovar en cómo hacemos las cosas e incluso en la fundación incluso con fines un poco sociales y hablando por lo que comentaba Silvia un poco de esa transición justa pues como la innovación también puede ser una palanca de cambio y un motor de transformación Gracias Nieves wow que interesante dos mensajes de esta segunda ronda los ponentes se han venido arriba y nos quedan escasamente 15 minutos para llegar a las 13 horas que es cuando tenemos el cierre me ha dado la sensación que esto de la innovación es como esa verbena de la sabana donde elefantes y gacelas bailan un vals o un fostrop o incluso un tango sin pisarse y sin destrozarse unas a otras y hablando de la sabana o del ecosistema de la innovación yo os voy a pedir para terminar que identifiquéis cómo valoráis ya nos habéis hablado de qué hacéis de puertas adentro cómo está el ecosistema cuál es vuestra valoración del ecosistema de innovación que os rodea que valoráis de positivo y que creéis que es mejorable y os voy a dar tres minutos a cada uno y así Félix no tiene que levantarse de la mesa que seguro que le sabe mal y además voy a empezar por ti voy a empezar en este orden de manera que empezamos contigo valoración positivo y negativo de este ecosistema en primer lugar gracias porque me están llamando para subir al comité y disculpa por tener que irme con un poco de premio también en referente al ecosistema yo creo que se ha dicho casi todo durante las ponencias y además aunque ha sido tan fácilmente se ha tocado durante las intervenciones yo creo que desde el punto de vista también de la forma de verlo visualmente yo diría que hay dos ecosistemas que solapan yo estoy recuperando mi presencia en el sistema de innovación aunque estaba más cercano hace 10-15 años a lo que era el sistema español de ciencia, tecnología e innovación yo creo que ese es un sistema top down que en mi opinión está bien diseñado y luego hay un sistema emergente bottom up que es el que tiene que ver con todo el ecosistema de start up y de innovación actual sobre el top down yo creo que desde el punto de vista conceptual luego veremos que seguramente hay cosas que mejorar pero conceptualmente a mí me parece que está bien diseñado un sistema que tiene como enfoque crear o plantear lo que puede ser el sistema de ciencia del siglo XXI está bien que plantea el cambio de modelo económico del país yéndonos un poco más lejos de lo que puede ser la construcción y el turismo hacia un modelo de reestructurización está bien y que intenta abordar problemas como puede ser el problema de la formación como la formación impacta en la negociación que conceptualmente está bien ¿qué pasa? que luego cuando vemos los indicadores que nos han costado esta mañana pues parece que el resultado no es el que se esperaba hablábamos de inversión en innovación mencionábamos me parece que al final los dígitos que tú comentabas son de 1,19 a 1,20 hemos subido pues sigue siendo baja muy lejos de la media europea ¿vale? otros problemas importantes que yo creo que puede tener el sistema pues tienen que ver fundamentalmente con cómo se machea que también se mencionó esta mañana la educación con las necesidades del mercado laboral ¿no? nuestro sistema educativo es curioso porque siempre se representa como un reloj de arena ¿no? tenemos una base importante ¿no? de población con poca cualificación una formación media de tamaño relativamente pequeño que no responde a las necesidades de un sistema de innovación y luego tenemos muchas personas con alta formación pero que no se ajustan a la demanda del mercado entonces es un problema que había que resolver ¿no? entonces es un sistema top down que puede estar bien planteado pero que tiene problemas que resolver que supongo que saldrán en otras intervenciones como puede ser la educación y este tipo de cosas ¿no? la inversión la interacción entre sistema público-privado ese tipo de cosas y luego en el sistema top down lo conozco menos perdón bottom up lo conozco menos pero si intuyo por lo que conozco ahora y por lo que se ha dicho que hay cosas que mejoran como tiene que ser por ejemplo la cultura la cultura pues uno cree que mejorar el conocimiento la gestión del conocimiento la transferencia del conocimiento seguramente también y apunto a alguna otra cosa de las intervenciones de esta mañana la gestión del talento vamos a hablar de cómo se retiene cómo se no solo cómo se contrata sino cómo se fomenta y cómo se retiene el talento esos sean los intangibles y luego tres tangibles que serían la financiación seguramente es otra cosa que podría quedar pendiente la forma en que se financia la innovación la gobernanza quizás es otro aspecto que en fin es una oportunidad de mejora y por último el acceso a los mercados yo creo que nuestro sistema de startup quizás tiene una carencia de enfoque o de accesibilidad a los mercados somos hasta donde conozco poco eficientes en la internacionalización y en la puesta en valor de los desarrollos que hacemos creo que han sido tres minutos quizás menos y os pido disculpas os tengo que dejar muchísimas gracias por la oportunidad gracias a ti feliz por ajustarte al tiempo y te disculpamos cuando tengas que marcharte muchas gracias seguimos con el resto de participantes en la mesa Silvia danos tu opinión al respecto de este ecosistema de innovación desde mi punto de vista el ecosistema es sólido es verdad que tiene amplias posibilidades de desarrollo por la mejor implicación de todos los que participan en el ecosistema en el ecosistema se han generado ya esas relaciones distintas pero se tiene que seguir profundizando en las mismas yo por ejemplo veo que un aspecto de mejora clave es la internacionalización que es decir la apertura hacia el exterior el considerarnos de verdad estar en un mundo global y creérnoslo desde el principio sí que creo que hay mucho talento estoy completamente de acuerdo con Félix en que la financiación y cómo llevar la investigación básica donde creo que España hace un esfuerzo muy elevado pero no tanto en la aplicada no terminamos de aplicarlo a modelos de negocio y a soluciones o no lo financiamos para que así sea no sé dónde está exactamente el gap pero se produce un gap entre una base científica y tecnológica no solamente en centros de excelencia o en universidades sino también en empresas y en corporaciones que luego se traduce menos de lo esperado en productos tangibles que sean exportables internalizados dentro de cada una de las compañías o que puedan hacer esa disrupción del modelo de negocio y por tanto esa puesta en contacto el formar de verdad un ecosistema no solamente que exista sino que esa forma de relación y ese relacionarnos de una manera distinta tiene que hacer que todo eso fluya más rápido y yo sobre todo pondría talento ahí oportunidades de mejora abrirnos al exterior ser más globales el apoyo entre empresa público-privado creo que eso tiene que todavía seguir funcionando mejor el que de verdad nos creamos que tenemos que invertir y asumir riesgos que como país en general asumimos bastante pocos riesgos como ciudadanos también y como sociedad y la verdad es que a ver el éxito cuando hablan de cómo existen por ejemplo los famosos unicornios las empresas que valen un billón porque se generan en determinados países no hay más talento en unos países que en otros por naturaleza lo que sí es una apuesta más temprana que puede llegar a convertirse en uno de esos cambios disruptivos de modelo sea en el sector que sea entonces para mí esas son las premisas fundamentales del ecosistema Gracias Silvia Fernando Ampliado digamos estoy completamente de acuerdo con el profesor Dolaré cuando decía que tenemos que ir a un modelo más americano de la relación universidad-empresa eso es algo que hemos visto tradicionalmente aunque es cierto que en el caso de Endesa hemos tenido mucho éxito en colaboraciones por ejemplo con el CIRCE de Zaragoza con quienes hemos hecho desarrollos muy interesantes a nivel de carga de vehículo eléctrico pero sí que se requiere una mayor aproximación industria-universidad nosotros por ejemplo estamos participando ahora mismo en un proyecto con el área de distribución en Barcelona que se llama Collider un proyecto promovido por el Mobile World Capital por la fundación que desarrolla el Mobile World Congress que busca precisamente que los retos de las empresas lleguen a los grupos de trabajo de las universidades y que de alguna manera no se quede en un grupo de trabajo de universidad sino que se haga un spin-off de la universidad se monte una empresa como tal que permita que esa investigación responda de manera como negocio a esa necesidad que están planteando las empresas con lo que de alguna manera esta es la asignatura pendiente desde el punto de vista del ecosistema ampliado pero es verdad que existen los mecanismos y se están dando las condiciones para poder trabajar en ello luego desde el punto de vista de emprendimiento que es el tema que me toca a mí pues tenemos dos hubs maravillosos en España que son Madrid y Barcelona que son top 10 a nivel europeo desde el punto de vista de número de startups y top 15 desde el punto de vista de inversión con lo que quiere decir que y valga la aclaración somos el único país que tiene dos hubs dentro del top 10 europeo con lo que hay calidad de startups no solamente cantidad sino también calidad nosotros en el scouting que hacemos desde el año y medio que llevamos operando como hub más o menos el 17% de las startups que hemos perdón presentado a las líneas de negocio son startups españolas con lo que independientemente de que estemos haciendo un scouting a nivel europeo quiere decir que hay startups en España que están trabajando en soluciones que se ajustan a esos retos que nos plantea la empresa sino sinceramente no las presentaríamos porque de alguna manera nuestro éxito se mide en el encaje que haya entre la solución y el reto planteado por la línea de negocio y tenemos casos muy bonitos por ejemplo una startup de drones con la que ya hemos hecho en el pasado inspección de líneas de alta tensión pero que vamos a ir a un paso más allá con ellos que no es solamente la inspección sino cómo crece la vegetación alrededor de estas líneas de alta tensión y qué impacto tiene esta vegetación por tanto en el mantenimiento cómo podemos adelantarnos y programar el mantenimiento de estas líneas de alta tensión o una startup de Murcia por ejemplo que ha desarrollado un drone subacuático en principio para inspecciones de lo que era la costa litoral y demás y que nosotros lo estamos aplicando para inspecciones en las áreas sumergidas de las plantas de generación en España y que ya estamos además migrando y se está planteando hacer tests a nivel de inspección en cable submarino con lo que el ecosistema está las startups están las soluciones están lo que tenemos que buscar son los mecanismos para poder trabajar con ellas Gracias Fernando tu turno Fernando a propósito del ecosistema Bueno sobre el ecosistema nosotros llevamos como dos años acercándonos al ecosistema hemos analizado más de 200 compañías ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado fundamentalmente que efectivamente comparto con Fernando a nivel de hubs de tecnologías fundamentalmente digital yo creo que en España contamos con una estructura adecuada lo que pasa cuando estamos buscando soluciones técnicas desde nuestro ámbito como empresa industrial y empresa que invierte en infraestructuras te encuentras realmente que el número de oportunidades que encuentras es limitado y es limitado por yo creo por una razón o al menos así lo analizamos y es que realmente no es lo mismo poner en marcha una innovación en un servicio en una app o en un dron que tratar de escalar industrialmente una planta de biogás que estamos hablando de inversiones de 12-14 millones de euros con programas de investigación bastante profundos o si hablamos del hidrógeno no quieres ni contar estamos hablando de inversiones muy potentes entonces yo quiero incidir en este tema la necesidad de cómo movilizar recursos financieros además en un entorno de riesgo nuestras corporaciones son corporaciones que tienen un perfil de riesgo insisto que es el que es y movilizar recursos hacia ese ámbito pues se tiene que hacer de manera inteligente y adecuada pero tenemos que movilizarlos fijaros y no quiero hacer spoiler al director general de industria pero la ministra de transición ecológica dijo en enero de este año que la transición energética necesitará 200.000 millones 200.000 millones no me estoy equivocando en la cifra de inversiones en los próximos en los próximos 10 años en 2030 en transición energética a un ritmo entre 15.000 y no me estoy equivocando estos son datos que seguramente nuestro director general podrá corroborar entre 15.000 y 20.000 millones por año dentro de la de toda la panoplia de opciones hay un elemento importante que es la inversión en nuevas tecnologías de transición el reto del ecosistema es como movilizamos estos recursos tanto públicos como privados para que lleguen a estos grupos de innovación a estos modelos ¿cómo lo hacemos? evidentemente hay una apuesta clara que es desde las corporaciones pero tenemos que de alguna manera movilizar capital riesgo de alguna forma y esa parte de capital y riesgo y corporación pues a veces es un matrimonio que es complicado y debemos de alguna manera hacerlo nosotros estamos tratando de impulsar tratando de impulsar un fondo de inversión en transición energética que trata de capital riesgo que trataremos si va todo bien tratamos de lanzarlo en los próximos meses pero lo que buscamos es esto tratar de buscar fondos porque realmente nosotros mismos incluso en Agas cuando aislamos nuestra capacidad de inversión pues realmente pues tenemos nuestras limitaciones lógicamente y escalar un proyecto de biogás insisto apostar por una tecnología que ya veremos si funciona estamos hablando de inversiones de entre 6 y 10 millones de euros esto requiere requiere músculo y requiere requiere cooperación entre investigadores etcétera yo creo que esa es la parte del ecosistema la capacidad de movilizar recursos de venture capital de capital riesgo al ámbito de la innovación en infraestructura tecnológica de de energética es donde está por supuesto y Fernando es experto en este tema hay muchos fondos de inversión venture capital que pueden hacer inversiones con un ticket medio de medio millón de euros de 300.000 y está ahí nos quedamos cortos en el ámbito nuestro de transición energética tenemos que agregar y cooperar probablemente antes comentaba en varios ejemplos y que se ha comentado de temas que estamos estamos trabajando temas de biogás temas hay que cooperar y hay que movilizar esos recursos de alguna manera porque el reto el reto es enorme las cifras están ahí y están dichas y están incluidas en el plan de transición energética solamente el letro general nos contará un poco gracias Fernando terminamos contigo Nieves sobre tu valoración de este ecosistema bueno yo voy a ser muy breve porque yo creo que ya poco más se puede añadir totalmente de acuerdo que yo creo que el ecosistema es potente tenemos personal formado hay muy buenas infraestructuras pero falta el empujoncito final de llegar a mercado o sea yo creo que en eso totalmente de acuerdo yo creo que también es que históricamente venimos de trabajar en silos entonces son silos que se están rompiendo hablamos de innovación abierta hablamos de poner a trabajar a gente de la universidad con gente de la administración con gente de las empresas con idiomas diferentes y hay que encontrar un lenguaje común y empezar a colaborar y aprovecharnos un poco de las ventajas que cada uno puede ir aportando yo creo que eso lo estamos haciendo pero también pues las cosas requieren su madurez y yo el tercer punto que quiero destacar y un poco en línea de lo que hablaba de también una transformación social o sea es decir tenemos que comunicar o sea los niños tienen que querer ser investigadores y no futbolistas porque si no mal vamos hay que cambiar también un poco hay que trabajar mucho en esa educación en dignificar y yo creo que las empresas también en contar y en difundir lo que estamos haciendo porque yo creo que nos ha tocado a las empresas energéticas vivir un momento apasionante y pienso que tenemos que hacer ese esfuerzo de contar y de abrirnos y de contarlos en un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender que valore y que además de alguna manera atraigamos talento y empecemos a convencer a las nuevas generaciones para que esto también empiece a cambiar y ese apoyo social y esa transformación social pues también se produzca Gracias Nieves gracias a los ponentes de acuerdo con mi reloj son las 13.02 minutos tenemos aquí a Galo al director general de industria y de la PYME y yo diría Joan que con tu permiso voy a concluir con dos palabras una principal es que ya no hablamos de innovación solo porque quede bien sino yo creo que con orgullo hemos oído a los ejemplos de cinco entidades que se lo creen que están transformando sus estructuras y que están transformando sus modelos de negocio y además hemos escuchado como existen aún espacios de mejora en este acercamiento entre lo público y lo privado que permita tener una visibilidad internacional al salir de nuestras fronteras y sobre todo tener la capacidad de movilizar un conjunto de recursos algunos materiales otros inmateriales que nos permita abordar esta transición con una oportunidad extraordinaria que es la que tenemos por delante yo siento no dejar mucho espacio bueno ningún espacio para las preguntas porque tampoco quiero alterar el orden así que lo que sí que os voy a pedir es un fuerte aplauso para todos los participantes gracias aplausos 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 Gracias.